Adiós, triple papito lindo. ¿Saben cuál es el gentilicio de Curumani? Cuchurrumi. Oh, Dios mío. El man dijo, muy chévere y todo, pero póngale cuidado a mi gestión. Es como que sí, ya sé que soy un lindo, pero a trabajar. Yo no pensé que fuésemos a hablar de esto, pero esa semana fue tendencia en X el municipio de Curumani por su alcalde, que yo creo que no necesita mucho contexto con esas fotos que van a estar viendo. Pero vale, ¿por qué vamos a hablar del alcalde de Curumani y de otros alcaldes y alcaldesas o dirigentes en el país? Vamos a hablar de Hermes Fernando Martínez, que es el alcalde de Curumani, como tú decías, pero también de otros alcaldes y gobernadores. La idea del día de hoy es que veamos los memes que han surgido de toda esta tendencia. Eso se resume, está sonando muy formal lo que estás diciendo, Valeria, pero eso se resume a que el alcalde de Curumani y otros dirigentes son unos lindos. Esa es la respuesta a todo, pero tú tienes un componente bien chévere y es que vamos a hablar un poco de esos planes de gobierno que han hecho a lo largo de este periodo que ha sido muy corto para ellos. Exacto, y es que Martínez, el alcalde de Curumani, se ha vuelto muy viral y mucha gente habla de su aspecto físico, pero él ya dio respuesta a toda esta oleada de memes y de fotos que se han difundido especialmente en Twitter. ¿Pero le respondió a una chica por interno o hizo un pronunciamiento oficial? ¿Qué fue eso? No, pues fue un poquito más formal porque respondió a El Heraldo, pues luego obviamente de hacerse viral, y dijo obviamente Dios me regaló esos dones, pero hay que darle gracias a Dios. Súper modesto. Y lo importante es que se está visibilizando mi municipio de Curumani y me compromete a realizar una mejor labor a nivel general para demostrarle a toda esa juventud y a la población que me está observando desde otra óptica que hay que darle seriedad a esto. Muy formal, o sea, ya. Sí, muy formal. Demasiado eso. El man dijo, muy chévere y todo, pero póngale cuidado a mi gestión. Es como que sí, ya sé que soy un lindo, pero a trabajar. Exacto. Básicamente dijo eso. Te voy a mostrar un meme que me pareció muy bueno, que rondó demasiado en Twitter, que me parece ganadorcísimo, y es el siguiente. Léelo. Dice, súbete, p***, que nos vamos para Curumani. Oh, my God. Sí, y todo es que de verdad todas las mujeres se enloquecieron un poco en Twitter y obviamente Manes también, porque obviamente tú llegas a la alcaldía y no vas a subir tu foto haciendo ejercicio. Porque la policía de Twitter, que nunca falta, le hizo toda la investigación a sus redes sociales, a la familia, a su hermano, para dar con fotos de él. Y bueno, sí, él está soltero, no tiene hijos, eso es algo que se sabe. Tiene 33 años y pues dentro de sus gestiones en el municipio, ahí para ponernos un poquito serios, él dice que se propuso mejorar las condiciones de educación superior y que también se enfocará en que se termine la construcción de la sede de la UNAT en Curumaní y que reforzará la comunicación entre comunidad y fuerza pública. Además de ayudar a los habitantes de calle y llevar más control de seguridad a las zonas rurales, porque pues hay mucho, mucho campesino afectado en el municipio. En esos puntos que tocaste, no escucho, por ejemplo, el tema de fomentar el empleo. Porque yo me pregunto, a este punto en Curumaní, ¿hay empleo estable para saber si todos y todas nos vamos para allá? No, y es que yo creo que mucha gente está pensando, ¿será que hay un trabajito por ahí? ¿O será que me pongo a trabajar remoto a ver si me voy para Curumaní? O este meme, amor, tengo que ir a hacer unas diligencias en Curumaní, hablamos el martes. También hay uno que dice, alguien por favor me consiguió un trabajo estable que dure cuatro años en Curumaní, pues porque él acaba de posesionarse de alcalde. O también en X hay una mujer que se llama Laura, que el alcalde le dio like a un tuit que ella puso y ella dijo, cada día más cerca de ser la primera dama de Curumaní. Ah, sí, hay otro, me hiciste acordar de otro que vi, que dice, buenos días, ¿cómo están las primeras damas del municipio de Curumaní? Y yo te pregunto a ti y a todos los que están allá, ¿saben cuál es el gentilicio de Curumaní? Cuchillo, Rumi. No, Dios mío. Es un gran gentilicio, por favor, hagamos lo oficial. No, pero entonces, además del alcalde de Curumaní, la policía de Twitter también salió con otras búsquedas de otros alcaldes y dirigentes en el país. ¿A quiénes más tenemos en esa lista? Bueno, en la lista también, pues está muy sonadísimo, el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, pues claro, también ha subido fotos a sus redes sociales. Pues haciendo deporte, con su supercuerpo. Además, particularmente con el gobernador de Córdoba, hay mucha gente que comenta que él tiene toda la pinta de ser un sugar daddy. Lo voy a dejar hasta ahí, no tengo muchos más comentarios. Dejemos ahí y ustedes saquen sus conclusiones. Hubo alguien que se llama Sandy, que se encargó de hacer un top 5 de los alcaldes en Twitter y los puso como si fuese un reinado. Reina, virreina, primera princesa. Y mira, tú cómo lo dices. Bueno, primero, Curumaní. Ganadorcísimo. El segundo, la virreina, es el alcalde de Monpox, Bolívar, que yo sé que también lo tienes ahí. Se llama Juan Zini. Él es de la nueva fuerza democrática de Monpox y, pues, ha dicho que se va a centrar en fortalecer el PAE, aumentar la conectividad en áreas rurales e impulsar inclusión social y, pues, aumentar la productividad. Díganos si están de acuerdo con ese top. Porque el tercero en ese top es el gobernador de Córdoba, al que ya acabamos de hablar, que dicen que es un sugar daddy, no lo digo yo, lo dice la gente en X. La cuarta persona que tenemos es el alcalde de Sonson, Antioquia. No sé si lo tienes ahí en el radar. Juan Diego Zuluaga, sí. Ah, o sea, tú eres parte de la policía de Twitter. Soy un poquito stalker, yo ya me busqué la vida de todos ellos. Puede ser como el verdadero, todo va más allá de lo físico. Tres semanas de gobierno hay que esperar. Exacto. Ahorita sí, meros lindos y lo que sea, que la gente quiere en redes sociales, pero hay que ver acciones, como tú lo estás nombrando. No, y yo creo que por ahora lo que todo el mundo tiene es eso, pues, cómo lucen, cómo se ven, qué tan lindos son, qué tanta presencia tienen y manejo del público. Bueno, el quinto que tienen en este top de reinado es la quinta princesa, que es el alcalde de la Jagua de Ibírico en Cesar. Sí. Ibírico, perdón. Sí, es el Leonardo Hernández. Que yo sé que es tu favorito. Sí, la verdad me pareció bastante pintoso. Un buen alcalde, un buen alcalde. Yo sé que va a ser muy buen alcalde. Ay, por favor, no. Así como se de gobierno. Ahora, a mí me causó una duda y es por qué todos los alcaldes que nombraron en X son alcaldes costeños. Hay algo ahí. Ahora, mira este meme. Yo pasando por la alcaldía de este escuro maní, pero yo pasando por cualquiera de estas alcaldías. Adiós, triple papito lindo. Sí, el meme típico de Betty la fea. Voy a hacer el comentario ahí. Y es, claro, como estamos viendo a hombres a través de sus campañas políticas y de marketing que resuelven, entonces a la gente le llama mucho más la atención. Porque es el hombre que resuelve. Aparentemente, aparentemente. Y que se ve bonito además. Llámame alcalde de Churrumame. Tengo el top uno. Ese es mi top uno. Ese es mi top uno también. Yo creo que nadie, casi nadie ha hablado de esto en Twitter y creo que tú y yo vamos a poner la tendencia de que hagamos la tendencia, hay que hacer la tendencia. Claro, porque es que muy curumaní todo, pero no estamos hablando de la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba. Por favor, mírenla. Gobernar. Claro, se nota bastante que se empeña. Se empeña en trabajar por su comunidad. Exactamente. No, fuera de chiste, ella se ha propuesto mejorar la conectividad del Chocó. También dice que quiere luchar contra ese estigma de que Chocó es corrupta. El pez muere por su boca, vale. Y como ella lo dijo, atribuyendo sus palabras, no solo en el Chocó, sino pues en todo el país. Hay que hacer mucha curaduría de cómo los gobernantes están manejando los recursos públicos, por ejemplo. Y aprovechando que la queremos hacer tendencia a la gobernadora del Chocó, pues hay que ponerle mucho más la lupa, no solo a ella, sino a todos, pero en particular y en este momento a la gobernadora para que también haga bien su gestión, como el resto de alcaldes y gobernadores y gobernadoras. Exacto. Entonces yo creo que mi conclusión de toda esta tendencia principalmente es eso. Entonces, muy buena la tendencia, muy chévere, muy todo, pero preparémonos de verdad para hacer una veeduría a esos gobiernos que comienzan en el país. Y pues claro, alimentemos el ojo también, pero pues pongámosle también entusiasmo crítico a la cosa. Eso es todo. Ese es el buen resumen de este video podcast. Bueno, y que además dejen su top ahí también. Y si tienen, si ustedes son de algún otro municipio que no está nombrado acá, que posiblemente sí porque nombramos unos pocos de los más de mil que hay en el país, pues dejen por ahí la foto de su alcalde, alcaldesa, gobernador o gobernadora para que todos le pongamos la lupa a su gobierno.